Hola, buenos días. Hoy va a tocar pichones otra vez. Vamos a darle otro repasillo a los pichoncillos. A los peleños estos que lo acabo de soltar, han dado por ahí una puerta y se han parado. Es el pichoncillo que yo tenía dudas, pero apenas que está el tiempo muy nublado y se ve muy mal. Pero este que yo tenía dudas, que no sé si sería macho, si sería hembra, se peleaba con el hermano y que sí, que al final parece ser que es macho. Parece ser. Ha estado volando, ha arrancado un par de veces, se ha parado, no para de arrullar y parece ser que es macho. Vamos a ver, ojalá fuera. Ojalá fuera. El chiquito se parece a su padre bastante. Y vamos. Y hombre, ojalá fuera. El padre es un campeón, el padre es buenísimo. El padre es muy bueno. Pero bueno, pero claro, al cabo te saca un montón de parejas. Al final salió el bueno. Pero unos pocos tuve que desechar. Y ella está tomando cerillo y parece ser, parece ser casi fijo, ¿eh? Casi fijo. No fijo, no podemos poner en la mano que no la cortan, ¿eh? Es que te la cortan de momento. Pero que parece ser que es un machete. Vamos a ver si fuera y saliera buenacillo. El hermano es macho seguro, ese es seguro del todo. Por eso lo he cogido aparte y ahora lo metí el otro día en el cajón, el otro. Lo he cambiado y he dejado este otro pocos días aquí. Vamos a dejarlo un poquito más. Este tiene más cero que el otro, ¿eh? Este está más ventajadillo que el otro. Y los otros dos pequeñuelos, ¿no ves? Los otros están aquí. Estos todavía no tienen cero nada. Esto nada. Y esto fue, ya ves, la nodriza. Una nodriza que le eché los huevos de ese. Y seguidamente los dio 12 días, puso el del otro, ¿eh? Míralo ahí vaya. A los siguientes, vamos, a los cuantos días puso el del otro. Y no se llevan tanto tiempo, pero yo qué sé. Vamos a ver si vienen. Ahí están. Acaban de llegar otra vez. Han volado todos menos uno. Menos ese blanco. Ese blanco, para mí, es macho también. Pero es de la otra cría más nubecilla. Y apenas, vamos, aquí no he volado ni menos. Este palomo lo va a ser muy... Pero bueno, todavía es pronto. Pero que sí, desde chiquitillos que van pintando casi lo que van a ser. Y este es el cruzado en Baleas. Que esto es un bolador nato. Este sí es un campeón. Para volar, por lo menos, me lo he hecho con el que sea. Eso es buenísimo. Traspone, además no quiere nada con nadie. Palomo va a lo suyo y traspone al fin del mundo. Pero bueno, ya está. Vamos a dejarlo ya. Y ya está. Hoy ha tocado esto. Vamos a echar un vistazo a los pichones. Ya va rompiendo cero también el cruzado este. Está rompiendo ya. Empezando. Y nada. Venga, perdón. Bueno. Venga, ahí lo dejamos. Hasta otro día. Hasta luego. Gracias.